Este vídeo ha sido posible gracias a Humble Bundle, aunque no lo voy mencionando, en todos los vídeos en la descripción siempre tendréis un enlace a Humble Bundle, y de todas las compras que realicéis en el sitio yo me llevaré una comisión, mayor o menor según vosotros decidáis. Os animo a guardaros el enlace a favoritos e ir echándole un ojo de vez en cuando. Estas últimas semanas no ha habido grandes packs de juegos, pero Humble Bundle está lanzando muchos libros de desarrollo y cómics muy interesantes que merece la pena ojear. Además, siempre tenéis el Monthly, que por 12 dolarines al mes os irá añadiendo una selección muy curada de juegos a vuestra librería. Este mes tenéis Destiny 2 y todos los que son sorpresa. Os dejo enlaces en la descripción. Hace unas semanas, Coach Media me envió un correo con una copia de Devil May Cry HD Collection, una recopilación de los tres primeros juegos de la saga, y a juzgar por el título en HD. Al ser una clave de prensa, debería hacerlo un vídeo, pero después de jugar unos míseros 15 minutos, me niego a dedicarle el tiempo que me llevaría a completarlos para hacer un vistazo. Porque es, a todas luces, uno de los peores ports o remasters que he visto nunca, así que lo que haré en su lugar será utilizarlo para hablar un rato sobre los remakes, los reboots y los remasters. Que esta generación de consolas está moviendo muchos, unos buenos, unos malos y otros peores. Así que no me odies mucho, Coach Media, que vosotros sois geniales, y vamos con la intro. Bienvenidos a Leyendas y Videojuegos. Supongo que muchos os habréis dado cuenta de que las últimas generaciones de consolas están tirando mucho de nostalgia, y estamos viendo muchos títulos de un par de generaciones atrás traídos a esta, ya sea con un lavado de cara como Wine Waker HD donde el juego es el mismo, con un poco más de curro como Shadow of the Colossus, o incluso empaquetando varios títulos como los Crash Bandicoot o los próximos Spyro. Cada compañía, por supuesto, tiene sus razones. Nintendo, por su parte, quiere aprovechar todos los títulos que sacaron en Wii U y no vendieron demasiado por la limitada popularidad de la consola. Imagino que pronto veremos algunos como el Mario Maker o otros que ya están anunciados, como el Captain Toad. Además de traer el catálogo de la anterior generación, todos los nuevos títulos buscan recuperar parte de la magia de los originales, Breath of the Wild del Zelda de NES, Odyssey de 64, etc. Sony, por su parte, está reviviendo algunos de sus títulos más emblemáticos de Play 1 y Play 2, como Crash Bandicoot, que aunque ha seguido apareciendo en algunos títulos, la esencia que lo hacía genial se fue con Naughty Dog o Spyro, que tuvo un parón más fuerte por enfogar los juegos a un público más adulto. Y Microsoft, por su parte, bueno, además de una decepción que han lanzado en exclusiva, lo mejor que tiene su última plataforma es la posibilidad de jugar al catálogo de la Xbox original. Supongo que más o menos puede entreverse un patrón, que llevamos arrastrando de un tiempo a esta parte. Los jugadores van creciendo y la nostalgia tiene mucha fuerza. Solo hay que echar un ojo a la línea de miniconsolas que está lanzando todo Cristo desde que Nintendo se sacó de la manga la Mini NES. Esta práctica de recuperar títulos del pasado puede ser genial si se hace de forma adecuada, aunque a la vez es muy fácil de explotar. Pero ¿qué os parece si antes de nada hacemos un pequeño repaso y comentamos las diferencias entre remake, reboot, remaster y en menor medida port? Seguro que muchos de vosotros no lo tenéis muy claro, aunque es importante remarcar que las líneas que diferencian estos términos en muchos casos son difusas. No hay una definición definitiva y algunos juegos pueden quedarse un poco en tierra de nadie, encajando con la descripción de varios. Así que tomad lo que diga como unas directrices más que cualquier otra cosa. ¡Vamos! Este es sencillo y nos lo podremos quitar de encima rápido. Si un juego sale para una plataforma y más tarde quieren lanzarlo en otra, lo que hacen es un port. Básicamente mover el juego de una consola a otra, con los pequeños cambios que pueda requerir para adaptarse a los controles o a las capacidades técnicas, pero manteniendo el juego tal cual. Lo más común es ver ports de consola a PC, ya que si una compañía tiene la exclusividad no querrá que las otras lo tengan, y si salen varias plataformas a la vez no se le podría considerar un port, sino un juego multiplataformas. Lo que están haciendo con Monster Hunter World es un port. El juego ha salido primero en Play 4 y Xbox One y están trabajando en llevarlo a PC, aunque el juego en sí es o será el mismo. Remake se traduciría en rehacer, por lo que estaríamos hablando de juegos que han salido originalmente en una plataforma y años más tarde los han vuelto a hacer, con ciertas mejoras como la pertinente adaptación a la nueva plataforma, una actualización gráfica, cambios en menús y sistemas de juego para acomodarse a los gustos actuales, pero manteniendo el mismo juego hasta cierto punto. Ocarina of Time salió en el 98 para Nintendo 64, y 13 años más tarde volvió a salir para 3DS como Ocarina of Time 3D, siendo el mismo juego, con la misma historia y personajes, pero con algunos extras, algunos arreglillos y considerables mejoras gráficas. Digamos que Nintendo volvió a hacer el juego, para que las nuevas generaciones puedan jugarlo de forma más actual, aunque a partir de aquí es donde veremos algunos puntos que coinciden con los siguientes. Un remaster sería algo así como un remake descafeinado. Más o menos tiene la misma base, de tomar un juego ya existente y mejorarlo, pero esta vez con menos cambios. A menudo simplemente adaptando el aspecto gráfico a los estándares actuales, y saltando de una generación a la siguiente. The Last of Us salió en 2003 para Play 3, y solo un año más tarde para Play 4, con la etiqueta Remastered. El juego es el mismo, pero gráficamente se ha mejorado. Aunque es discutible, también encajaría aquí el Wine Waker HD o la Devil May Cry HD Collection. Son el mismo juego, pero con mejoras gráficas y pequeños retoques. Y finalmente, en esta ronda sorprendentemente potente de definiciones, estaría el reboot. Este ya es más raro de ver, un reboot sería un reinicio, literalmente. Ratchet & Clank, Doom o Tomb Raider serían reboots, ya que utilizan los personajes y los universos creados anteriormente, pero comienzan desde cero. Ignoran las historias anteriores y cuentan una nueva y diferente, o una parecida pero desde el principio. Curiosamente, los juegos de la saga de Zelda podrían considerarse reboots casi todos, ya que son pocas las secuelas que continúan con la historia de la entrega anterior. Generalmente comienzan desde el principio con elementos parecidos e historias parecidas, aunque sería así solo etimológicamente, ya que Nintendo lo justificó en una línea temporal donde se explica más o menos todo con reencarnaciones. Y con esto creo que queda todo lo que hace falta explicar bien explicado. Ahora vamos al tema del vídeo. No me gustan los remakes. O dicho de forma más acertada, no me gustan los remasters y no me gustan los remakes innecesarios. Pero vamos por partes. La idea de utilizar un juego que ya ha sido lanzado al mercado, empaquetarlo con un lazo bonito y venderlo en generaciones actuales, es la de ofrecer al jugador un juego que, en su momento, tal vez no jugó. Ya sea por su edad, por la popularidad del título o por el estado de la industria en ese momento. Como concepto esto puede ser genial. Yo jugué a los Crash Bandicoot de pequeño y al Spyro, y poder jugar ahora, 20 años más tarde está muy guay. Con el tiempo todos estos juegos que guardamos en nuestro corazón con nostalgia mejoran. Los recordamos mejor de lo que eran en realidad. Y aunque a mucha gente le duela volver atrás y jugar a algunos de estos títulos es complicado. Los controles eran torpes, la resolución muy pequeña, y a través de los ojos de la nostalgia todo se ve más bonito. Así que ver a las compañías comprometidas con la idea de recuperar estos títulos y ponerlos al día es maravillosa. A ver si hacen lo mismo con Mediabil, estaría bastante guay. El problema, como decía, es que esto es muy fácil de explotar. Es muy fácil aprovecharse de esta nostalgia para vender un montón de copias de juegos que no aportan prácticamente nada. Lanzar remasters y remakes simplemente para evocar esos sentimientos al ver la portada, siendo el clickbait de los videojuegos. Y aquí es donde entra el Devil May Cry HD Collection, que representa todo lo que no me gusta de esta práctica. Mi primera impresión fue pensar, mira que bien, los tres juntitos en un pack. Eso siempre son puntos a favor de la compañía, ya que no intenta vender un juego de hace dos o tres generaciones a un precio completo, sino que por menos de lo que vale un juego nuevo tienes tres, y además mejorados. Pinta bien. Metroid Prime Trilogy es el mejor juego que me viene a la cabeza que haya hecho esto. Salió para Wii y juntó los Metroid Prime 1, 2 y 3, y aunque gráficamente era más o menos igual, añadió un sistema de logros entre los tres juegos para desbloquear trajes y algunos extras. Y además, y más importante, adaptó el control de Prime 1 y Prime 2 a las capacidades de Wii, en Gamecube eran bastante toscos. Así que, ¿qué puede salir mal? Una saga de juegos que recuerdo con cariño por ver a mi padre jugando, la trilogía en un solo juego, todo por 30 euros, pinta bien. Sin embargo, nada más comenzar, te das cuenta de dónde está la trampa. Las cinemáticas para empezar siguen siendo las mismas. Les han lavado la cara y no se ve esa bruma que tenían los juegos hace años para disimular las limitaciones técnicas, pero siguen teniendo bandas a todos lados para no verse demasiado borrosas. Y nada más comenzar a jugar, te golpea con fuerza. El juego está en 16 novenos, como tiene que ser, pero los menús y las pantallas de misión en 4 tercios. No solo el juego es el mismo que en Play 2 en tema de modelos y escenarios, sino que han tenido la desfachatez de no molestarse en programar un menú nuevo que respete la relación de aspecto de las pantallas actuales. Creo que este juego ejemplifica a la perfección mi problema con esta práctica en la industria. Este juego no busca que las nuevas generaciones conozcan Devil May Cry, las nuevas generaciones lo han conocido con el reboot TMC. Lo que buscan es empaquetar los juegos viejos y sacar unos euretes sin el más mínimo esfuerzo. Y como jugadores no deberíamos consentir estas cosas. Te puede gustar más o menos el género o la saga, pero una compañía que no se molesta en fijarse que sus menús están en una relación de aspecto obsoleta y de todas formas lanza el juego al mercado, no debería ser premiada por hacerlo. Y aquí es donde cae el jarrón de agua fría. La raíz de este problema es que estos juegos venden. Esta forma de trabajar funciona y pagan justos por pecadores. Aunque movimientos como el de Nintendo de llevar todo lo que ha salido en Wii U a Switch personalmente no me gusta, porque ya he jugado esos juegos en Wii U y los tengo en la estantería, es un paso coherente. Son grandes juegos que poca gente ha jugado, así que es perfectamente comprensible que quieran volver a sacarlos al mercado. Puede no gustarte que estén vendiendo el Donkey Kong Country a precio completo, pero es cierto que poca gente compró la Wii U y ahora muchos más tienen la oportunidad de jugarlo. Al ver que estas prácticas funcionan, muchas compañías rebuscan entre sus IPs muertas para ver con cuáles de ellas pueden sacar unos seuretes, y salen cosas como el Parapa de Rapper para PS4, que mantiene las cinemáticas en cuadraditos en lugar de hacerlas de nuevo, o el The Last of Us Remastered, que dice a gritos, hemos ganado tanto dinero con PS3 que ahora queremos repetir la jugada dos años más tarde, o hasta el Chrono Trigger, un juegazo aclamado de la Super Nintendo, que ha salido tan mal al mercado en PC, que están haciendo cambios fundamentales a todo el juego para intentar salvarlo de forma desesperada. Volver a lanzar juegos al mercado, que ya salieron en su momento es una práctica que en general, y a nivel personal, nunca me gustará demasiado. Y aunque un remake a tiempo de un juego que se lo merece, es una forma genial de resurgir un título que en su momento fue muy bueno, y dárselo a conocer a las nuevas generaciones, la dinámica que llevamos de un tiempo esta parte de hacer remakes y remasters de todo se ha vuelto peligrosa. Cada juego que anuncian tenemos que escudriñarlo al detalle para ver si realmente vale la pena, o es otro de los movimientos turbios de las compañías de turno. Si será un buen título, pues un porcutre que no merece ni un euro. El trabajo de los analistas en este caso es difícil, pero crítico. Y por mi parte, quiero dejar bien claro, en este caso en particular, que tanto si os gusta Devil May Cry, como si no lo tenéis muy claro, no debéis comprar la HD Collection. Y con esto, chicos, voy cerrando. Eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like y suscribiros si aún no lo estáis para ver más vídeos como este. Si no queréis perderos ninguno, dadle a la campanita que YouTube está haciendo de las suyas y cada vez avisa a menos gente de los vídeos nuevos. Nos vemos la semana que viene.